A la pasarela, ¿nerviosa? A la pasarela, ¿no? Hace frío. ¿Está bien? ¡Te quiero! Di gracias. ¿Puedo sacarme una foto contigo? Te conozco. Eres modelo. Y eres tan hermosa. Ve con él. ¡Es para Mario! Se la tienes que dar a alguien inmediatamente. Hola. ¿BBTC? Todavía no. En unos minutos. ¿Sabe dónde está la señora? Casi todos están por allí. De acuerdo, gracias. Muy linda. Sí. ¡Muy! ¡Up here! ¡Up here! ¿Es tu color color pink? ¿Como tu dress? No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. ¿Para? ¿Te gusta blanco? Sí. Sí. Bueno, hay mucho blanco aquí. No me acuerdo. Oh, sí. Es impresionante. Madeline es la primera supermodelo con síndrome de Down. Está marcando una tendencia y forjándose un nombre en todo el mundo. ¡Felicitaciones, Madeline! ¿Cómo estás? ¿Quieres volver a desfilar? ¡Te ves estupenda! Los dos últimos años han sido una montaña rusa de oportunidades increíbles, pero pasaron cosas muy difíciles desde el punto de vista emocional. La diversidad es el futuro. Hacia ahí se dirige el mundo del modelaje. Dentro de cinco o diez años habrá todo tipo de modelos en la pasarela y a nadie le llamará la atención. Con el trabajo que hace y la atención que recibe, debería estar al nivel de las supermodelos como Kylie Jenner y Carly Closs. Pero no es así porque tiene una discapacidad. Por desgracia, en nuestro mundo no se mide a todos con la misma vara. No hay igualdad de oportunidades. De modo que recibe la misma atención que Carly Closs, pero no le pagan lo mismo. Es una influencer, pero a la vez no. Se imita a los influencers, pero nadie quiere tener síndrome de Down. Las empresas dicen, es genial, todos la quieren, pero ¿contrarían algo que ella promociona? Justo ese es el problema. ¿Sí? ¿Qué dices? ¿Burrito de pollo? ¿Para el almuerzo? ¿Cuando esté lista? De nada. ¿Quieres escuchar música? Vamos a poner nuestro CD. Vamos a poner nuestro CD. Te quiero. Estas son Rosanne y Madeline Stewart. ¿Cómo están? Bien, ¿y usted? Genial. Llevan dos años y medio viajando por el mundo. ¿Cómo se le ocurrió ser modelo? Hace unos dos años y medio llevé a Madeline a un desfile de modas, el primero de su vida. Cuando vio a las modelos en la pasarela, me dijo, mamá, quiero ser modelo. Mi filosofía es que si alguien quiere hacer algo, es que puede hacerlo. Solo hay que procurar que funcione. Así que la llevé a una sesión de fotos. Cuando llegaron las fotos, quedé deslumbrada. En ese momento, cuando vi las fotos, supe que no solo eran inusuales, sino también inspiradoras. Así que creé una página web para Madeline. Al cabo de unas tres semanas, me llamaron para preguntarle a Maddie, ¿vas a venir a la Semana de la Moda de Nueva York? Por desgracia, hay muchos diseñadores que no pueden darse el lujo de comprarnos los pasajes de avión. No pueden pagar nuestros gastos y yo tampoco puedo pagarlos. Así que espero que consiga un contrato importante con alguien y podamos continuar. Pero no es seguro. ¿Agregó el pretil después? ¿Es demasiado grande? Por ahora estoy luchando con los negocios. Tengo una empresa, soy perito en el sector de la construcción. No puedo estar en dos lugares a la vez. De modo que tengo que vender mi empresa o dejar la carrera de Madeline. No quiero vender porque entonces no tendré ingresos. Pero tampoco quiero dejar su carrera porque se pondría muy triste. Su felicidad es lo más importante para mí. ¡Mamá! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡Babbie! ¡Yay! ¡Babbie! 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 Hace tres años salí con Maddie por primera vez. Fuimos a los Juegos Olímpicos especiales. Nos besamos. Estaba hermosa. Atractiva. ¡Babbie! 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 Trabajo en el supermercado Coles. Me ocupo de los carros de la compra, limpio y ayudo a los clientes. Soy la primera persona con discapacidad que trabaja en Coles. Fue una locura cuando los periódicos empezaron a escribir sobre su carrera. ¡Babbie! 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 ¿Quieres ver la Torre Eiffel? ¡Babbie! Un café. ¡Babbie! ¡Babbie! ¿Quieres beber algo? Cuando paremos en la Torre Eiffel. ¿De acuerdo? ¡Babbie! 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 Como quieras. Bueno, dos. Compartimos. Tienes las manos frías. ¿Quieres venir a mi lado? ¡Bien! ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Hola! 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 Ahí dice, nadie quiere ver a una mujer con síndrome de Down paseando por esa mierda de pasarela. No parece nada profesional en la pasarela. Las modelos profesionales no miran al público y saludan. Es una modelo amateur como mucho. Todos dicen que no tiene idea de cómo caminar y que lo suyo es patético. Presenta un atuendo ya de por sí retrasado. No soporto que usen la palabra retrasado. Me molesta mucho. ¡Gracias! 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 Sí, cómodo, te flyerá! ¡Chicos a Blablo! ¡Gracias!! ¡Gracias! ¡S sharp! ¡Gracias! 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 ¡關して losen! ¡Gracias! 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 ¡Que sepan nicht! Entiende todo lo que hablan los demás y también lo que ella dice. El problema es que no puede colocar la lengua en la posición adecuada para pronunciar las palabras correctamente. ¿Qué pasa? Ah, ¿quieres tu burrito de pollo aquí? Di, burrito de pollo aquí, mamá. Bien, te lo traigo en un minuto, ¿vale? ¿Me dejas plantada? ¿Qué vas a hacer cuando subas a la pasarela? ¿Vas a caminar seria, hacer una pose al final, girar y volver? ¿Sí? Así tal cual. Y tal vez un brazo. ¿Qué te parece? Pero eso no. En la pasarela no se trata de ser inteligente. Se trata de sentirse bien con uno mismo, de promocionar un producto y de irradiar confianza. No conozco a nadie que tenga más autoestima que mi hija. El problema es que las grandes casas de moda tienen un cierto estigma. Se supone que Madeline debe parecer distante y deprimida, como las otras modelos, los hombros hacia atrás, ser como un perchero. Solo así podría trabajar para las grandes casas de moda. Es una situación sin salida. Puede divertirse y tratar de cambiar el mundo, pero nunca romperá ese techo de cristal. Está bien. Entrevista y después helado, ¿sí? Haz primero tu entrevista. Está todo bien. Te quiero. Lo estás haciendo muy bien. Ven. Dale un abrazo a mamá. Ven. Quiero apretujarte. Sube. Cuando la presión y todo lo demás le afecta, nos vamos. A veces quieren que haga entrevistas y camine por la alfombra roja después del programa, pero es demasiado agotador. A veces hay otro desfile y no quiere hacer entrevistas. También quiere participar en el desfile. No entiende que no funciona así. Es difícil. La gente solo ve cuánto disfruta de su momento en la pasarela, pero no ven la presión a la que estamos sometidas las dos. Nada. Nada. Cuando no la entiendo, trato de armar una frase con ella. Dice todo el tiempo que me quiere. Es maravillosa. Pero algunos días está malhumorada. Entonces se enfada, pero sigue siendo Maddie. ¿Quieres el limón? Cara de vinagre. ¿Negro, blanco o de color? Blanco y negro. No sé, Maddie. Uno, dos, tres, cuatro. Elige. ¿Cuatro? Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. El amigo de Madeline se las arregla muy bien. Lee, escribe, envía mensajes en Facebook y organiza actividades de ocio. Tiene un retraso general de desarrollo. Pero se aman. Le preocupa lo que la gente piense de él por su discapacidad. A Madeline no le importa. Cree que es genial. Así que es perfecta para él, porque no lo juzga. Por eso la quiere tanto. Y ella lo adora, porque la lleva al cine y salen juntos. Es maravilloso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó? ¿Por qué no salió Madeline? ¿Por qué no salió? Logramos todo menos un contrato importante. Excepto los desfiles para la élite absoluta, lo hicimos todo. Ahora hemos tocado el techo de cristal. Seguí intentando abrirme paso y me dirigí a muchas empresas, pero nadie quiere correr ese riesgo. Maddy, ¿quieres ir hasta el final de la pasarela? Es una tontería. Ellos lo saben. Me siento fatal casi todos los días de mi vida. Me siento como una persona terrible, como una neurótica. Siento que necesito ir a un psicólogo, porque la gente piensa que estoy loca, porque no puedo mantener una conversación tranquila. Quiero ser amiga de todos y ser amable con todos. Quiero decirles a todos, por supuesto, hagámoslo así, es tu programa y quiero que sea especial. Pero es a costa de mi hija. ¿Qué pasa? Dilo con palabras. ¿Está caliente? ¿Te quema la cabeza? ¿Es eso? Dímelo. Usa tus palabras. Así te puedo entender. Te quiero, eres tan lista y hermosa. Esta noche lo harás de maravilla. Te quiero, eres tan lista y hermosa. Te quiero, eres tan lista y hermosa. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Te quiero tanto. ¿Sabes? Estoy tan orgullosa de ti. Tenemos que descargar esto para ti. Por eso no podemos tocarlo. ¿Qué tal si hoy nos quedamos en casa y no haces tu show? ¿Es eso lo que quieres? Porque me estoy cansando de tus impertinencias. No lo hago por mí. Cuando tienes un hijo con una discapacidad y no estás preparado para ello, estás en duelo por el sueño y la perfección que tenías. Gracias. ¿Te sientas ahí? Gracias. Por lo general, el duelo dura años. ¿Quieres camarones? ¿Y cola light? Vamos a ver. Aquí dice camarones al ajo, camarones gigantes con ajo, vino blanco y crema de brandy. Nunca me casé y nunca tuve otra pareja. No tuve más hijos. Nunca hice las cosas que quería hacer. Pero lo que sí hice fue igual de maravilloso. Ella me enseñó a amar, a aceptar, y me mostró lo que es auténtico. Es mi mejor amiga. Tiene 20 años. Este año cumple 21. La gente dice que no se puede ser amigo de los hijos, pero ya no es una niña. Es mi mejor amiga. Uno, dos, tres. Hola, Robby. ¿Está bien? Ahora podemos empezar. Y cinco, cuatro, tres, dos, vamos. Esfuérzate, Maddy. Bien. Diez segundos más. Y cuatro, tres, dos, descansa. Llegué a casa y estaba agotada. Siempre espero que la traten como a las demás. Igual que a las otras que están en el centro del público. Así está muy bien. Sigue así. Cuatro, tres, dos, descansa. Estaba totalmente agotada. Ocho. Dos más. Nueve. Uno más. Vamos, el último. Dí un paso atrás y lo miré con realismo. Yo también necesito descansar. Así que vamos a reducir los trabajos de modelo. Que trabaje solo si le pagan. Hace muchas actuaciones benéficas. Hay tres o cuatro antes de Navidad. Iremos de nuevo a Estados Unidos y le pagarán. Como invitada famosa. Por supuesto que todavía quiero que sea la cara de las grandes marcas. H&M, Forever 21 o alguna otra empresa. Se lo merece. ¿Ves la playa? Madeline es una supermodelo internacional con síndrome de Down. Estuvo en Vogue y Cosmopolitan. Esto es para ti. La gente vendrá por las fotos y los autógrafos. ¿Sí? Sí. Cool. Gracias. Hola, Madeline. Hola. Hola. ¿Quieres ir a la silla? Hola. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Madeline está muy contenta de estar aquí. Es la primera vez que prepara un discurso. Invertimos mucho esfuerzo, ya que Madeline tiene problemas para hablar. Tiene un vocabulario muy reducido. Si pudiera hablar mejor, hubiera filmado películas. Le hicieron muchas ofertas. Pero después descubrieron que su vocabulario es limitado y perdieron el interés. Madeline es la ganadora del premio Quincy Jones. ¿Qué significa esta noche para ti? ¿Me muestras cómo se posa en la pasarela? ¡Sí, chica! ¡Que te diviertas esta noche! ¡Si! seine chance! ¡Re meteorol! ¡Reaty! ¿ison 一ECT? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quieres practicar tu discurso? ¿Quieres respirar hondo conmigo? No me digas que estás nerviosa. Lo harás estupendamente. ¿Ve? ¡Ah, eh, Maggie! ¿Necesitas ayuda? Ten esto. Es encantadora. A, A, M, P, D, B, Y. Yaw, B, 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 Y. La última. La última. Madeline recibió esta casa cuando cumplió 16 años. ¿Vas a vivir aquí alguna vez? De momento es solo un depósito. No se mudará aquí antes de los 25. ¿Tu dormitorio? La pongo encima. Ya te vas a mudar. Cuando esté preparada para mudarse a su propia casa, le enseñaremos a usar la cocina y esas cosas. Tal vez no lo aprenda nunca. Tal vez sí. Yo también. Quiere que me case con ella. Me encantaría. Pero todavía no estoy preparado. Eso significa muchísima responsabilidad. ¿Cara de vinagre? ¿De verdad? ¿En serio? Ahora es mucho más inteligente. O siempre lo era. Pero no tenía motivos para aprovecharlo. No lo sé. ¿Por Nueva York? Por Maddie. ¿Estás aquí, Mark? ¿Estás aquí? Estamos en Nueva York. ¿Te encanta Nueva York? ¡Mira, mamá! Esta es su autorización. Tiene mi nombre, Michael Weiss, y el suyo, Madeleine Stewart. Su visado ha sido aprobado. Eso significa que Estados Unidos la quiere y la ama. Creo que es el mayor mérito de Estados Unidos. Le deseamos una carrera estelar. Lleve todo el amor y el glamour que la caracteriza al mundo de la moda. Es la primera persona con discapacidad que obtiene un visado para trabajar en Estados Unidos. Hay gente que piensa, puede hacer lo que quiera porque Total tiene síndrome de Down. Pero es una modelo profesional y este es su desfile número 60. Es importante que lo haga bien. Lleve todo el amor. Caminó como una modelo profesional. No chocó los cinco, no sonrió ni lanzó besos. Caminó exactamente como si hubiera esperado que lo hiciera si hubiera desfilado para Louis Vuitton. Era la primera vez que la vi así. Hace tres años y medio que lo espero. Siempre trabajó tan duro como las demás. Ahora tiene el estilo de pasarela de una modelo profesional. ¡Mira qué bien que lo has hecho! Estuviste increíble. Estoy tan orgullosa de ti. ¡Sube! ¡Mira qué bien! ¡Mira qué bien! ¡Mira qué bien! ¿Necesitas ayuda? Entonces hazlo sola. Sube de una vez. ¿Quieres que te ayude? ¿Te ayudo? Si mañana apareciera una pastilla que pudiera cambiar sus cromosomas para que ya no tuviera síndrome de Down, ni retraso cognitivo ni mental. Egoístamente diría que no. Probablemente lo pensaría y finalmente aceptaría porque sería más justo para ella y no sufriría discriminación todos los días, pero sería como una muerte. Sería como perder lo que es perfecto en ella. Yo lo odiaría. Yo lo odiaría. De nada. ¿Has visto, Jane? Otra vez. No. No, 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 no. No.